Saludos, vamos a enseñar por ahí música, música por acá una canción que está solicitada por acá de sus amigos motivados Algo que anda sonando por ahí en las calles, las calles enlodadas, por ahí el pueblo Saludate para la gente del Fuerte que por ahí andan dos, tres caritas conocidas, como no, saludate para todos Saludos viejón, por acá nos van a encantar ser como señales por acá, facha de peligroso de la gente Saludos de Durango viejo Con falla de peligroso y finta de hombre mafioso, con un buen rifle de esos de tu bol se le miraba Desde Chico le gustaba, en su mente se enfocaba, sobre la marcha y a la milicia se reclutaba Por azares del destino, el viejo cambió el camino, ya que el huachito se dio de alta ya por las cañas A la orden dijo a barrera, juró la atada al hombre de guerra y a la cricona de aquel señor se le saliaba La vida no es algo amable, pero siempre tiró pa' delante y a lo que topara el huachito le atoraba El señor cuido su espalda, el huachito tiró la toalla y que muy guayas fuera que se le acabara No todas fueron ganadas, hoy me tocó perder la batalla, pero la guerra sigue en la marcha de camarada Ahora mi rancho de falta, mi canatlán llevaré en el alma y no se olviden de aquel huachito, el de las cañas Ya le pasa que quedó por ahí un corredito por ahí con uno que estaba solicitando ¡Gracias! ¡Gracias!